Se desmintió que esté en pláticas para personificar a Luis Miguel en una de las series biográficas que se preparan en el extranjero. No, es completamente falso. Es completamente falso. Yo no he tenido ningún acercamiento con nadie y yo creo que ya estoy yo grande como para interpretar a Luis Miguel. A lo mejor en una etapa más madura de él podría ser, pero no he tenido ningún acercamiento de nadie. Por ahora, el actor enfoca su energía en la filmación de la cinta Cofradía en la que participa junto a Gabriel Soto. Es la historia de dos hermanos que su mamá se ve involucrada en un asesinato, entonces los separa al DIF y se los lleva a vivir a diferentes familias y luego se reencuentran en el futuro, pero ahí con un juego amoroso muy delicado. Uno anda con la mujer del otro, ni siquiera sabe que es su hermano, entonces muy bonito. Y confirmó que este año regresa a las telenovelas. He estado haciendo mucho cine ahorita. Tengo ahorita, voy a estrenar la película de Un Día de Boda con Adal Ramones, que hice con Billy Robsar, y hice Cofradía también e hice una serie española que se llama Entre Olivos. Extraño, pero ya en cualquier momento vamos a regresar. Ahí les vamos a tener una sorpresita. También dejó claro que todo está en orden con sus hoteles en Tulum, luego de que gente del lugar lo acusara de desalojo ilegal. Que ahí hay mucho rollo ahí con terrenos y el rollo y demás, pero no, por ejemplo, me achacaban que un gobernador me había ayudado con mi terreno, pues ese terreno lo tengo yo 15 años antes de que este señor fuera gobernador. Entonces pues ya sabes que la gente siempre inventa, ¿no? Pero mientras no haya cosas legales verdaderas, pues todo son chismerío. Antes de retirarse, Palazuelos aseguró estar soltero y disfrutando a su hijo Robertito. Muy bien, ya 12 años, es boxeador, esquiador, futbolista, tremendo. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Lo que pasa es que el gran diamante negro vino a grabar el minuto que cambió mi destino y venía terminando la película con Gabriel Soto, y no es por ser chismoso, pero vieron la chica con la que venía. Es la novia. Yo creo que sí. No me la presentó tal como la novia, pero es una muchacha puertorriqueña. Guapísima. Sí, él dijo que está solterito, pero no, ahí mintió, porque sabemos que sí anda con ella.